Nací en el rancho Los Yugos Minosa y Ciudad Juárez Nunca olvido a Matamoros Piedras negras ni a Nogales Paseando en mi bronco negra Burlando a los federales Me dicen el tigre solo Porque de nadie confío Cuando llegué yo a este mundo Nací solito y sin frío Yo no cargo guardaespaldas Me atengo solo a los míos El miedo no lo conozco No más lo oído mentar Me gusta mucho el dinero Algo tengo que arriesgar La raya ya está marcada ¿En dónde voy a quedar? Varias veces me han parado Pero he salido con bien Porque uso la inteligencia Lo valientes pa' después Yo mato en defensa propia O pa' escapar también Ya me despido señores Y colegas traficantes Si les gustan los billetes Hay que seguir adelante La cárcel es pa' los hombres No pa' que encierren costales 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 No pa' que encierren costales